Sofana 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 Si mal pensai, yo soy un bello alevado. Hacío todo con coscienza, così soy estado amparado. Tanta burra en la docencia, no fagímico un pecado. Tanta burra en la docencia, no fagímico un pecado. Tanta burra en la docencia, no fagímico un pecado. Tanta burra en la docencia, no fagímico un pecado. Tanta burra en la docencia, no fagímico un pecado. Tanta burra en la docencia, no fagímico un pecado. Tanta burra en la docencia, no fagímico un pecado. Tanta burra en la docencia, no fagímico un pecado. Tanta burra en la docencia, no fagímico un pecado. Tanta burra en la docencia, no fagímico un pecado. Tanta burra en la docencia, no fagímico un pecado. Tanta burra en la docencia, no fagímico un pecado. Tanta burra en la docencia, no fagímico un pecado.